El kit The kit The kit Abro el caso I open the case I open the case Un calendario A calendar A calendar Miro el calendario I check the calendar I check the calendar El maletero Chest Chest Abro el maletero I open the trunk I open the trunk Un reloj A clock A clock Miro un reloj I look at a clock I look at a clock El guante The glove The glove Me puse un guante I put on a glove I put on a glove Una sartén A pan A pan Yo uso una sartén I use a frying pan I use a frying pan El bol The bowl The bowl Tomo el cuenco I take the bowl I take the bowl Una toalla A towel A towel Yo uso una toalla I use a towel I use a towel El tablero The board The board Corté el tablero I cut the board I cut the board Una taza A cup A cup Tomo una taza I take a cup I take a cup El cable The cable The cable Conecto el cable I plug in the cable I plug in the cable Una llave A key A key Yo uso una llave I use a key I use a key El timbre El timbre The doorbell The doorbell Toco el timbre I press the doorbell Un armario A closet A closet A closet Abro un armario I open a cupboard I open a cupboard El cajón The drawer Abro el cajón I open the drawer I open the drawer Una escalera A scale A scale Yo uso una escalera I use a ladder I use a ladder El taburete The stool The stool Me siento en el taburete I sit on the stool I sit on the stool Un tampón A tampón A tampón Yo uso un tampón I use a tampón I use a tampón La cuerda The rope The rope Yo uso la cuerda I use the rope I use the rope Balde Bucket Bucket Yo uso un balde Yo uso un balde I use a bucket I use a bucket El tubo The pipe The pipe Yo uso la pipa I use the pipe I use the pipe Una palangana A basin A basin Tomo una palangana I take a basin I take a basin El cable The cable The cable Conecto el cable I plug in the cable I plug in the cable Una sombrilla An umbrella An umbrella An umbrella Abro una sombrilla I open a parasol I open a parasol El mantel The table cloth The table cloth Puse el mantel I put the table cloth on I put the table cloth on